Muy buenas señoras y señores, estamos en la demo del Resident Evil 4, Chains of Demo, se llama The Resident Evil 4 Remake, el juego que va a salir en unos días cuando estoy grabando esto, no sé, bueno, vamos a ver qué tal nos desempeñamos en la demo porque vamos a jugar la versión final cuando salga. 30 de septiembre del 98, un día que no olvidaré. El policía que era murió y Raccoon City fue destruida gracias a las armas biológicas de Umbrella. Yo conseguí escapar, pero muchos no pudieron. Me pidieron unirme a un programa secreto del gobierno. No tenía otra opción. Las pruebas, las misiones, casi me matan. Pero al menos pude despejar la mente. Si pudiera olvidar lo que pasó. El dolor. Solo un momento. Esta vez podría ser distinto. Debe serlo. Y sobrevivir al incidente de Raccoon City, una catástrofe sin precedente causada por la Corporación Umbrella. Tras convertirse en agente especial de los Estados Unidos, se le encomienda el rescate de la hija del presidente. Su búsqueda le lleva a un remoto y aislado pueblo de Europa, el último paradero conocido de la joven secuestrada. España, vaya. Aunque no se sabe qué lugar de España es, me parece. Ni siquiera el trauma del pasado de León podría prepararle para la pesadilla. Para la pesadilla. La locura que encontrará en este lugar. Para la pesadilla. La locura que encontrará en este lugar. ¡Ah, no! No está en la cinemática inicial. Hostia, que sensibilidad más baja tengo. Uf, espérate, no... Tengo que subir la sensibilidad, eh. Controles, cámara... Cámara, creo que es esto. Velocidad máxima, aceleración de la cámara... Aquí hay 4.000 millones de opciones. Por cierto, o sea, es exagerado. ¿Así? Mejor. A ver, que me... Haga los controles porque esto no será como en el juego oficial. Supongo, como en el original, perdón. Esto sí que es un remake oficial. Eh... Inventario y esas cosas. A ver, tab. No puedo mirar el inventario. O... O no... Vale, de momento no puedo hacer nada. Porque no tengo ni armas, parece. ¿Empiezas así entonces el juego? No sé si este será el inicio del juego base. Que el juego me va bien de rendimiento, eh. Parece, no sé, grabándolo y todo. Parece, va bien. Hombre, no va a 60 FPS clavados, ni mucho menos, pero... Va bien. A ver cuando empiece toda la acción y demás. ¿La E? Que esta es una nueva habilidad, por cierto, de... De este... De esta versión. No puedes agacharte en el juego original. Aquí sí. El juego original, eh... La versión final... Sale el 24 de marzo. Probablemente empezaremos a... A jugarlo a partir de ese mismo día. Pero ese mismo día no voy a tener mucho tiempo. El 24 de marzo, además, es el cumpleaños de mi madre. No creo que tenga mucho tiempo el 24. Jugaremos un par de horas o tres o cuatro. Lo que se pueda. Pero el día que le meteremos caña de verdad será el sábado 25. Ese día sí que jugaremos más. Y a partir de ahí, pues, los días que se requieran para completarlo. Lo jugaremos en la dificultad más alta, ¿vale? En el hardcore. La demo no ofrece modos y dificultad. Cosa que me parece completamente lógica. Pero eso, eh... El juego está completamente doblado y traducido al castellano esta vez. No como el juego original que estaba solamente con voces en inglés. Voces y textos en inglés. Con los ciudadanos hablando en español latino. Cosa rarísima que, bueno... Creo que eso se ha solventado. Archivo obtenido. Se ha solventado en esta versión porque los ciudadanos ya hablan español de España. Como debería de ser porque este juego transcurre en España. No es por ser yo aquí racista ni nada por el estilo. Los, no sé, que juego transcurre en España, colega. Y hablaba de los enemigos en español latino. Es que no cuadraba. En el Far Cry 6, por ejemplo, Ese juego transcurre en Latinoamérica. Y ahí sí que, por lo visto, hablan en español latino la gente y demás. Completamente lógico. No puedo. ¡Tutoriales! Ataques cuerpo a cuerpo. Puedes realizar ataques cuerpo a cuerpo contra enemigos aturdidos. Si hay enemigos cerca, también serán derribados. También puedes rematar con el cuchillo al enemigo aturdido. Dependiendo de su posición. Giro rápido. Realiza un giro rápido para encarar la dirección opuesta rápidamente con Q. Esta opción también puede ser desactivada. ¿Qué dices? A ver... Creo que eso es una novedad de este remake, ¿eh? El movimiento es más fluido que en el juego original, ¿eh? Bastante más. A ver, no creo que puedas... Moverti mientras apuntas, por ejemplo. Pero, hostia. Cuidado, ¿eh? Ah, aquí aparece el primer enemigo. Pero es que no tenemos la pistola que deberíamos tener, ¿no? Yo, pues, ojo, me va mejor de lo esperado. Porque los gráficos altos, ¿eh? Le puse la calidad del pelo a Leon Alta también. Que por defecto la tenía puesta en no. A ver si es no. Wow. Ahora, de repente, sí tengo una pistola. Me la metí una patada, tío. Ya veo el cazador. Ah, mira, ya está. Ya puedo. No sé si tendré que ajustar cosas en la sensibilidad para apuntar y eso. Dios, qué peste. ¿Cómo? Vale. Ah, esto es lo que quería ver antes. Vale. Los documentos. Vamos a ver. Amuleto escalofriante. Se acerca al juicio. Vale, esto no es un documento. Parecía, pero no lo es. Órdenes de la misión. Objetivo. Recuperar a la víctima del secuestro. Sujeto, Ashley Graham, de edad 20. Hija del presidente de los Estados Unidos. Estudiante universitaria. Ver foto para confirmar apariencia. Transfondo. Perdimos contacto con el sujeto cuando iba de vuelta a casa desde el campus. Poco después, ella y su equipo de guardaespaldas, compuesto por exmiembros del ejército, desaparecieron. Posteriores investigaciones desvilaron que había sido secuestrado por una organización, por lo que se convocó a un grupo de rescate. Nuestro departamento de inteligencia ha confirmado la presencia del sujeto en una remota aldea localizada en una región montañosa de Europa. Un agente en concreto fue asignado a la misión. Información adicional. Hemos confirmado que los autores recibieron ayuda de alguien desde dentro. Para prevenir que se filtre información no deseada, esta operación será estrictamente confidencial. Las autoridades locales han sido notificadas y han confirmado que prestarán la ayuda necesaria. Vale, hasta aquí. Vale. Ah, tengo entendido que el cuchillo se rompe en este Resident Evil, ¿eh? Así por los loles. Porque en el juego original no se rompe. Pero aquí sí. Placa del policía. Corpo nacional de policía. Mario Fernández Castaño. Oficial de policía. Ya os digo que vamos a ir con calma en el juego oficial, ¿eh? No sé, en la versión final lo hayan. Vale, esto... Vale, sin... Pues ya está. Llave que abre el sótano de la casa del cazador. Pero vale, la forma de introducir las llaves mola un montón, tío. Como en los Resident Evil 7 y 8. Bueno, y como en el Resident Evil 2 Remake también, sí, claro. Me pregunto qué dificultad va a ser usar a la demo, tío. Supongo de normal, ¿no? Así que no creo que sea una demo difícil, pero... Ah, que en el juego final vamos a jugar en hardcore y que nos maten y lo que haga falta, ¿sabes? El juego ya de por sí es largo, pero en hardcore lo vamos a alargar aún más. Bueno, es que si no, tío. Es un Resident Evil, pero los Resident Evil me ponen muy cachondo. Ha recibido unas notazas este remake, por lo visto. ¡Bú! 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 El juego recibió unas notazas en la prensa. Pues supongo que por parte de la gente también, ¿no? A punta y disparar, vale. Va a aparecer gente. ¿Qué fue eso? Un enemigo, ¿qué va a ser? Vale, el inicio es bastante diferente al juego original, ¿eh? ¡No me jodas! ¡Hostias! No sé ni cómo se usa el cuchillo, tú. Mira, ahí está la barra del cuchillo. Se me ha desgastado un poco por ese ataque. Y casi no tengo balas. De puta madre, oye. ¡Ped! La he, la he, la he. Que creo que puedo hacer un ataque por sorpresa si les pillo. Vale. Ah, no. A ver. ¡Que había otro! ¡Wow! ¿Le sueltan cosas a los enemigos? Pues estoy casi sin munición. What the fuck? Hostia, está cerrada. No. ¡Mi madre! Estoy casi sin balas. Mi madre. Vamos a pasarlo bien con este juego, me parece. Es que es guay. Oh. 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 ¿Qué gráficos tiene, tío? Este juego ocupa la versión final unos sesenta y pico gigas. Solo esta demo ocupa diez gigas. O sea... Pero ¿por qué no puedo salir, tío? ¿Que no me deja? Mapa. Mapa. El mapa. Si te pierdes, comprueba tu posición actual y objetivos en el mapa. Si tienes un mapa del tesoro, también podrás ver la posición de tesoros muy valiosos. No debería de haber un mapa muy denso, teniendo en cuenta que esto es una demo. ¿Me estás diciendo que no era por aquí, colega? ¡Ah, no era por aquí arriba! Ok, tío. Es que por la entrada... De abajo no puedo salir. Tiene que ser por aquí arriba. O sea, podría haber evitado esos dos enemigos. Pero los enemigos no sueltan nada en este remake. ¿En serio? Es que todos los enemigos soltaban cosas en el original. Aquí nadie suelta nada. Nido. Aquí Cóndor 1. Aquí Hannigan. ¿Situación? Hostia que guapo. La hija del presidente. Ya no son conversaciones por codex, tú. Está en este pueblo. Tal y como esperaba. Muy bien. Necesito que busques un lago. Puede estar por allí. Recibido. Veré qué encuentro. Date prisa. Algo les pasa a los aldeanos. Lo que viene a echar está en la cinemática. Esa comparación del original, tío. ¡Que no tengo balas! ¡Puedo huir! ¡No tengo balas! Me parece correcto. Mira, menos mal que ha subido, Leo. No tenía balas para todos. No tenía balas para todos, tío. Ay, Dios mío. Qué pintaza tiene este juego, ¿no? Uy, ¿estará el tiroteo del poblado? En el que luego... Salen los de... Los de que tocan la campana y todos los ciudadanos se van. Y dicen los salden, no sé qué. Y se piran. ¿Estará ese tiroteo? A lo mejor acaba el tiroteo. A lo mejor acaba la demo después ese tiroteo. No lo sé. Ah, ¿no puedes destrozar la caja? Sí. ¡12 balas! De puta madre. ¡Hostia! En esta versión final... En esta versión remake puedes saber las balas que tienes en cada momento. Ya no solamente el cargador actual, sino en total. Sin tener que pasar por el inventario. ¿Puedo guardar la partida en la demo? Pólvora. Ah, lo de las pólvoras es para esto. Necesito cinco pólvoras y uno de no sé qué. Y no sé qué material es este. Esa cosa azul no sé qué es. Bueno, ya se verá, ¿no? ¿Para mezclar las hierbas es aquí? ¿Sólo se pueden mezclar las hierbas desde aquí? No lo sé. No me... Ah, claro. No me dejan guardar por ser nada demo, ¿no? Puede ser. No sé. No me dejan. No es igual. Creo que tengo que pasarme la demo del tirón. Ah, bueno. Ya estoy guardado, ¿eh? Tampoco es un drama. Supongo que se puede matar los cuervos. Hostia, ese incepo. No, ese... Espérate. ¿No puedo liberar al perro? No, está muerto. Había un perro en lo que podía liberar en la versión original, ¿eh? Y si liberas al perro ese... Luego te ayuda en el combate contra el gigante. Pero claro. Esto es el Resident Evil 4 Remake. No sé cómo será esto aquí. Bueno, aquí la demo no podremos saber eso, pero bueno. Sí. Lo sé, lo sé. Tengo algún tutorial más que pueda leer. No. Era aquí, perdón. El mapa, pero sí ya lo hemos visto. Vale, ahora sí que tengo algunas balas, al menos. Vale, F. Vale, F, 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 F y F. F a tope para coger las cositas. O sea, ya no tienes que andar usando el cuchillo para romper las cajas. ¿Dónde están? Ah, vale, está ahí. Ahí lo maté a ese. ¿Cómo? ¡Ah, era click! ¡Click! Vale, 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 vale. O sea, si no apuntas... Si no apuntas, usas el cuchillo. Con el click izquierdo. Vale. Es diferente al juego original también eso. Pero creo que está mejor hecho así. ¡Ay! Apenas puedes verlos, los... Cepos... Cabrón. ¡Ah, ya está muerto! Vale, puedo hacer combinaciones desde aquí. Creación de objetos. Ciertos materiales como los recursos, la pólvora y los cuchillos pueden combinarse para crear diferentes objetos. Si consigues nuevos diagramas, podrás aumentar tu repertorio de creaciones. Vale, yo puedo. Ah, mira. Tienes que mantener pulsado el click por si te equivocas a la hora de crear el objeto y tal. ¡Hostia, qué guapo el cambio de arma aquí! ¡Uy, el cambio de arma aquí! Que no tienes que andar pasando por el inventario cada vez. ¡Uy, qué guapo! Que en el juego original tenías que pasar por el inventario, sí o sí, para cambiar de arma. Sí o sí. Ah, pues eso lo han cambiado para mejor. Puedes hacerlo en tiempo real. Y así no cortas el ritmo. ¡Uy, va a estar el tiroteo! ¡Uy, va a estar! ¡Uy, uy, 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 uy! Esto va a ser complicado, ¿eh? Está el tiroteo del inicio del poblado, tío. Con el pavo de la motosierra y todo. ¡Bueno! ¡Coño, esto es en tiempo real! Si es en tiempo real, no es en cinemática. ¡Coño! ¡Es en tiempo real! ¿La escopeta estará en el mismo sitio? Que aquí no hay cinemática con Hannigan ni nada. ¿Qué es eso? Ah, necesito a Ashley. Vale. ¿Necesito a Ashley para entrar ahí? Vale, tío. No estoy... O sea que... Esto en el juego final lo tienes que investigar con Ashley. Bueno, no es cien... No es cien por cien obligado, a ver, pero... En fin, no sé. Vale, esto es para las balas y pistola. Vale, no está la... ¡Uy! ¡Una Yare! ¡Ay, Dios mío! ¡Uuuh! ¡Una Yare! ¡Mi madre! ¡Una Yare! Sí, me voy a curar, sí. Restaurar salud. Puedo restaurar salud usando hierbas o sprays de primeros auxilios. El efecto... El efecto de las hierbas puede potenciarse combinándolas. Las hierbas rojas aumentan la salud recuperada y las abrilas aumentan la salud máxima. Acceso rápido de armas. Puedes asignar un arma a un espacio de acceso rápido seleccionando un arma en el menú de objetos. Puedes asignar hasta ocho armas. Dos armas en cada una de las cuatro direcciones. Podría haber usado el spray, pero... La presión del momento me pudo. ¡Hostia! ¡Vaya ataque ese! ¡Vaya ataque ese! ¡Vaya 2018! ¡Dios mío! ¡Yo apretes enemigos! ¡Se me hagan enemigos! ¿Qué mejor original en este...? ¡Dios mío! ¡Yo qué de peña, colega! ¡Qué guapo! ¡Me aparece en la motosierra! ¡Hostia! ¡Súper épico! ¡Vaya ataque que me acaba de hacer! ¡Me has dejado en la mierdísima, tú! ¡Ay, mi madre! ¡Míralo! ¡Míralo, el de la motosierra! ¡Suscríbete! ¡No, la transición, tío! ¡La transición, tío! ¡Esta gameplay es exquisita! ¡What the fuck! ¡Es increíble! ¡La escopeta está en el lugar original! ¡Ostia! ¡Esto está bloqueado! ¡Ostia! ¡Esto está bloqueado! ¡Una vaca! ¡¿Qué está pasando?! ¡No! ¡No! ¡Pero qué cosa ha pasado ahí! ¡Porque ha habido un incendio! ¡Pero qué cosa ha hecho! ¡Pero qué cosa ha pasado! ¡No! ¿Pero qué cosa ha pasado? ¡No! ¿Cómo el juego original? ¡Sí! Toma Oh, oh Oh, la campana, bien Uh Ah, que aquí no hay cinemática para esto No hay cinemática para esto Hostia Qué guapo, tío Qué guapa la transición a esta cinemática Me encanta Tenemos Que servir A Lord Sadler Todopoderoso Tiraron el bingo En el juego original decía ¿A dónde van? ¿Al bingo? El puto león Se sacaba la polla con esa frase No sé si la demo acaba aquí O habrá algún tiroteo más O algo así Porque en función de eso Podría explorar o no ¿A dónde han ido? ¿Al bingo? Lo dice, tío Sería un buen momento Para acabar la demo Esto, en verdad, eh No os voy a mentir Siendo una demo Podría acabar aquí Que no pasa nada Que no es ni media hora Pero bueno Por eso lo grabo Y no lo hago en directo Sí, vale Es esto nada más Vale, vale Es la parte De la emboscada En el pueblo Es la parte inicial Ok, pues nada más Esto ha sido la demo Del Resident Evil 4, gente El Resident Evil 4 Remake Nos veremos con la versión final El 24 de marzo En principio Y ampliaremos El gameplay De esto El día 25 Y los sucesivos días Ya digo Lo haremos en hardcore Así que Uy, lo que se nos viene Espero que os haya gustado Este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y espero que os haya gustado Esta demo Resident Evil 4 Remake En particular Hasta... Hasta... Nos vemos en la versión completa Adiós